Le agradezco esta tarde que nos acompañen la doctora Rocío Vargas Suárez, ella es doctora en Ingeniería en Energía, adscrita al Centro de Investigación sobre América del Norte de la UNAM. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes al Auditorio de Radio Educación. Un gusto estar aquí. Gracias, doctora. También nos acompaña la doctora Artemisa Montes, ella es especialista en Economía de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Paco, por la invitación y por compartir esta mesa con estas dos personas tan importantes y expertas en el tema. Y un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias. Si les parece, les invito, doctora Rocío, que comencemos con datos generales sobre la cuestión de la reforma. ¿Qué es lo que nos da? Están hablando de que se busca acabar con la competencia desleal en perjuicio de la CFE que provocaron los cambios en administraciones pasadas y de esta forma se cancelan figuras como generadores de autoabasto y producción independiente de energía, las cuales, bueno, beneficiaron y nos señalan a empresas como Walmart, Iberdrola, Kimberly, Bimbo, entre otras. ¿Es positivo este cambio, doctora? Por supuesto. Yo creo que la reforma tiene toda una propuesta basada en todo un diagnóstico de la situación actual y futura de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, no es una cuestión improvisada, no es una cuestión ideológica, es un diagnóstico basado en datos duros y con un diagnóstico de prospectiva a futuro de si no hay un cambio, ¿qué es lo que puede pasar? Realmente sí hay una cuestión de competencia desleal. En este sentido, creo que uno de los problemas más importantes es la conformación de un mercado paralelo por parte de los autoabastecedores y por parte de la venta de excedentes de los productores independientes, ¿verdad? han creado toda una serie, digamos, de mecanismos para vender esta electricidad a precios bajos, a precios subsidiados, que logran esta posibilidad de ser bajos porque no pagan el transporte de la electricidad, es decir, el porteo. Entonces, es un mercado paralelo a la Comisión Federal de Electricidad y por tanto es un mercado desventajoso. En este sentido, creo que las situaciones de la cuestión del monopolio son muy importantes, ¿no? Porque la COFES se ha acusado de monopolio a la Comisión Federal de Electricidad, pero aquí hay una cuestión de dogma, hay una cuestión de calificativo moral, que en realidad no va a la cuestión sustantiva de qué es un monopolio. Un monopolio generalmente es una entidad que produce un daño justamente por el poder de mercado que tiene elevando tarifas. La cuestión con Comisión Federal es que no es un monopolio, porque pues a lo mejor si de algo se le puede acusar es del subsidio de estas tarifas. Entonces, esta comprensión de los consejos adecuados es una cuestión importante en este debate. Aquí lo dejaría. Gracias, gracias, doctora Rocío. Doctora Artemisa Montes nos da su primer acercamiento. ¿Qué opina sobre esta cuestión de la reforma eléctrica, la propuesta constitucional que envió el Ejecutivo? Sí, yo estoy de acuerdo con la doctora Rocío en el sentido de que, en efecto, pues siendo la energía eléctrica un tema de seguridad nacional, pues sí es muy importante que el Estado tenga la participación y la capacidad de intervenir en el mercado, en el sentido de que finalmente los intereses privados legítimos en su búsqueda de utilidades, pues siempre van a privilegiar precisamente las actividades y las áreas en donde se pueda obtener un beneficio. Esto que significa que siempre habrá áreas o poblaciones o usuarios que no podrían ser o que no serían satisfechos por un sector privado porque no representarían una utilidad económica. Ese es el primer tema. Además, nos encontramos en un momento en el mundo, y pensando en el tema de la mesa en cuestión internacional, en que realmente la energía eléctrica, si bien siempre ha sido importante, está cobrando cada vez más importancia. ¿Por qué? Bueno, simplemente que nosotros podamos tener esta conversación en este momento es posible gracias a las telecomunicaciones, pero en primera instancia hay que tenemos la disponibilidad de la energía eléctrica para alimentar nuestros aparatos. Entonces, pues esta predominancia de lo digital, de lo tecnológico, le ha dado una centralidad a la energía eléctrica, y estamos viendo que hacia futuro, pues precisamente, incluso temas como el transporte, en Europa ya se ha hablado de que para el 2050 la mayoría del parque vehicular sea eléctrico. Entonces, esto nos está diciendo de la importancia de que México tenga una provisión amplia de este bien, que es la energía eléctrica, y finalmente, pues estamos regresando a lo que estaba planteado originalmente en la Constitución, a partir de los años del presidente López Mateos, donde ya se veía la importancia de la energía eléctrica y de la centralidad para el desarrollo de este tema. Entonces, la soberanía eléctrica y energética está en el centro del desarrollo nacional. Gracias, doctora Artemisa Montes. Le damos la bienvenida a esta mesa de conversación al ingeniero Mario Morales Bielmas. Él es director general de intermediación de contratos legados y coordinador de planeación estratégica de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido. Le agradezco mucho la invitación y estar en esta mesa con mis compañeras, con las doctoras, Cido y Artemisa, pues con todos los integrantes de la mesa que se encuentran en este momento y es un placer para mí compartir con ustedes diferentes puntos de vista. Gracias, ingeniero. Entrando en materia, ¿qué podemos aprender, por ejemplo, de lo que ocurrió en Texas? Gracias. Recordemos que este año, a principios de año, hubo unas fallas masivas de servicio público, cortes de energía, escasez de agua y alimentos y condiciones climáticas peligrosas que sin duda nos pegó también a México. Y hubo ahí un conflicto en donde la propia CFE tuvo que intervenir porque estaba siendo afectada. ¿Qué tendríamos que aprender precisamente con esta reforma eléctrica para evitar casos como lo de Texas? Y al rato vemos otros casos internacionales, ingeniero. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, el día 12 de febrero de este año se presentó una situación crítica. Obviamente empieza desde el día a día, el mes 9, 10 de febrero, donde se presenta un vórtice polar en parte norte de Estados Unidos, se alcanza hasta el estado de Texas, y bajan las temperaturas como hacía muchísimos años no ocurría. Esto origina una demanda de electricidad importante por estas bajas temperaturas, pero al mismo tiempo un congelamiento de los diferentes cuencas y de los diferentes gasoductos del estado de Texas, pero al mismo tiempo un congelamiento de los agrogeneradores. Texas era el único estado, o es el único estado que está independiente del sistema eléctrico nacional de Estados Unidos, porque ellos se consideraban autosuficientes, de tal manera que no requerían de ningún apoyo ni respaldo en el resto de Estados Unidos, puesto que todos sabemos que es donde se obtienen mayores volúmenes de petróleo y de gas, y pues esto los hacía sentirse orgullosos de nuestra característica. Sin embargo, este comportamiento también origina una crisis energética directamente en el estado de Texas. Desafortunadamente hoy en México dependemos del 62% de gas, precisamente en su mayor proporción del estado de Texas. Y este comportamiento atípico, la reducción de la entrega de gas, el comportamiento, pues de alguna manera, empieza a originar una crisis energética. Ese mismo día que hubo un apagón total en el estado de Texas, nosotros tuvimos algunos apagones a los vecinos, en la frontera con Estados Unidos, en el norte, en la parte de Nuevo López, en el norte de Durango, y en la parte de Nuevo López, en Nuevo López. Pero fueron apagones de un par de horas, tres horas, y pues en forma inmediata la Comisión Federal de Electricidad empezó a actuar en consecuencia, tratando de, no tratando, impulsando las energías que tenemos dentro de nuestra matriz energética. Tu pregunta fue muy concreta. ¿Qué se tenía que hacer? Lo más importante que tiene que hacer un país es ampliar lo más posible su matriz energética. Entre más amplia sea la variedad de matriz energética, más probabilidades hay de poder enfrentar cualquier contingencia, como la que estamos comentando, pero además también podrá competir unas tecnologías con otras, unos elementos que se tienen para poder producir la energía eléctrica, con otros, buscando la manera de garantizar sobre todo la confiabilidad, y al mismo tiempo buscar el mejor precio para los usuarios finales. En el caso concreto, después de estos apagones del primer día 12 de febrero, empezamos a controlar con las hidroeléctricas, empezamos a empezar a producir energía eléctrica con las carboeléctricas, y todas las centrales que eran duales, que tenían gas, pero al mismo tiempo podían quemar tanto diésel como combustóleo, pues empezamos a sustituir con los combustibles líquidos. Esta acción inmediata que duró durante el día 12 y el 13 y hasta el 14 de febrero, permitieron que los apagones que se presentaron en México, que se dan apagones de control, interrumpiendo 15 minutos en diferentes zonas a lo largo del país, para evitar que la demanda superara ciertos niveles, y poder garantizar que el 100% de la población tuviera energía eléctrica de manera continua. En 72 horas se logró el control de la situación de la crisis, y pues el resto de días, que lo más crítico fue el día 17, 16 y 17 de febrero, lo superamos con esta serie de acciones que se empezaron y se desarrollaron por parte de Comisión Federal. Entonces, el peor error que puede hacer un país es apostarle a pocas tecnologías. Nosotros hemos visto cómo el impulso de las energías renovables en el mundo ha originado una crisis en este sentido. Los modelos que hoy se tienen en muchos países de mercados mayoristas tienden a disminuir su matriz energética y tienden a incrementar crisis en la concreabilidad. Estamos teniendo en varios países, ya que se lo chan es ya como una realidad, países que obviamente no vivían este tipo de problemas. Entonces, en México, entre más amplia sea nuestra variedad energética, con nuestra matriz energética, es mejor para México, pero así mismo para cualquier otro país del mundo. Muy bien, ingeniero. Entonces, el hecho de que nosotros tenemos combustible, diésel, gas y las diferentes tecnologías limpias, como es la nuclear, como lo es la hidráulica, nos da posibilidades de salir avances en los conflictos. Muy bien, ingeniero. Ahorita retomamos esos puntos. Gracias por esta primera intervención. Doctora Rocío, en un principio allá en Texas habían dicho que era culpa de turbinas eólicas y los paneles solares. Ya después se dieron cuenta, como señal el ingeniero, que hace falta tecnología, que hace falta invertir en estas centrales eléctricas. ¿Qué opinión nos da sobre lo que ocurrió allá en Texas, este primer acercamiento que hacemos justamente con nuestro país vecino? Yo creo que hubo más bien dos posiciones. Una posición que es, digamos, la óptica del enfoque de mercado fue que esto había tenido que ver con una reducción de la capacidad de producción. Es decir, no había la suficiente capacidad para afrontar un aumento de la demanda que hubo con esta situación de congelamiento. Es decir, todo mundo quiso empezar a prender su calefacción, a usar más electricidad, y eso elevó enormemente la demanda ante un contexto de una oferta que no podía satisfacer esa demanda. Entonces, esto pues es un problema de falta de capacidad y esto tiene que ver con un criterio de que la capacidad cuesta. Entonces, hay que reducir bajo la perspectiva de mercado esta capacidad y eso fue uno de los problemas que hubo en Texas. El otro problema fue algo absolutamente inusitado que desde mi punto de vista tiene que ver ya con la cuestión de los cambios extremos en materia de medio ambiente y es que prácticamente se congelaron todas las formas de energía. En México tuvimos conocimiento que en la cuestión del gas natural, porque pues a México le pegó directamente, pues fue uno de los principales problemas. Pero, digamos, los estudios que veían en términos de expectativas cuál fue el mayor problema, pues estuvieron justamente en las formas de energía intermitentes. Es decir, se congelaron los aerogeneradores. La solar, pues ni se diga, ¿no? No hubo sol. Entonces, fue inclusive las carboeléctricas. Y esto es una lección importante, porque hoy día tiene que haber mucho más previsión de la seguridad energética ante eventos climáticos extremos. Ciertamente, todo esto tuvo que ver con un régimen de mercado, ¿no? Porque, pues aquí el problema es que no había habido la inversión suficiente, no hubo, digamos, como decía el ingeniero Morales Bielma, pues mayor diversidad de fuentes de generación, y todo, pues todo esto realmente hizo crisis, ¿no? Entonces, bueno, el problema no solamente fue la cantidad de muertos que hubo, hubo varias personas que fallecieron, sino también que se impactó a otras industrias del país. Parte del problema, que también tiene que ver con un régimen de mercado, es que al elevarse los precios del gas natural, que fue a más de 1.100 dólares que se elevaron, cuando en realidad Henry Hopp es de lo más bajo que puede haber, el precio, digamos, de referencia del gas estaba 2.5, 3 dólares el millón de BTU, y se fue a más de 1.100 dólares. Esto causó que muchos de los productores norteamericanos no quisieran generar, ¿no? Y ahí sí fue un problema, porque ahí no tienen un Estado, como en el caso de México, que entrara a suplir a estos abastecedores que no quisieron generar para no endeudarse. Entonces, esta es otra lección importante que tiene que ver, digamos, con ese criterio de ganancia y con esa responsabilidad de lo que es una empresa de servicio público. Gracias, gracias, Rocío. Doctora Artemisa, en este sentido, varios especialistas ya señalan que estamos en una crisis energética mundial. Es decir, vemos en varios países del mundo que de diversas maneras se están afectando por estas cuestiones, sobre todo lo que ya señalaba tanto el ingeniero Mario como la doctora Rocío, la cuestión climática, que sin duda el cambio climático ya nos está dando los efectos que tantos estaban vaticinando y que sin duda van a repercutir. Por ejemplo, en China, tan solo China, que es una de las potencias, está también viviendo ya serios problemas en este sentido. ¿Por qué entonces sí hablar de una necesidad de esta reforma eléctrica, pensando y evitando que lleguemos a casos como estos países? Pues sí, en realidad es muy importante el tema energético, como decíamos al inicio, porque prácticamente la mayoría de los procesos en la economía contemporánea están asociados con la energía eléctrica y lo que estamos viendo es que el cambio climático, como ya lo señalaba, pues está teniendo efectos muy serios sobre las infraestructuras de transmisión y de generación de energía eléctrica y por eso también es importante que el apartado, los párrafos que en la reforma se refieren a la transición energética, pues sean primordiales, es decir, la industria eléctrica desafortunadamente también en los años de los procesos de privatización, pues una técnica que estaba incluso patentada, ya podríamos decir, era el abandono de aquellas empresas que se querían privatizar, es decir, hacer que se volvieran más ineficientes, que no pudieran la capacidad de atender a los usuarios, etc. Entonces seguramente el ingeniero Mario Morales conoce mucho mejor esto desde adentro, pues los procesos de desinversión que se dieron en la propia Comisión Federal de Electricidad, incluso nosotros lo podemos recordar cuando se dio el caso de Luz y Fuerza, pues como gran parte del mérito de quienes trabajaban en Luz y Fuerza era su capacidad de con pocos insumos reparar infraestructuras obsoletas y mantenerlas operando. Entonces, en esas condiciones estamos ante un doble reto, el reto de la renovación, de la recuperación de CFE, de todos estos años y procesos de desinversión por los que atravesó y alcanzar a otros países en materia de renovación energética, de generación de... Nosotros afortunadamente tenemos una geografía privilegiada que nos permite generar todas las distintas formas de energía y eso también tiene que ver con la transición hacia el desarrollo sustentable. Es decir, no solo podemos querer usar más energía eléctrica, por ejemplo, lo que decíamos, para parque, vehículos, etcétera, sino que tenemos que garantizar que las fuentes de donde vamos a obtener esa energía, pues finalmente sean fuentes limpias que garanticen la calidad de vida y la preservación del medio ambiente para las generaciones futuras, como los señales de desarrollo sustentable. Entonces, la reforma eléctrica nos da esta posibilidad, pero, por supuesto, es un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo de planeación y es un esfuerzo de inversión. Y ahí es donde yo creo que está la clave del asunto, en una excelente estrategia, una excelente planeación acompañada de esfuerzos de inversión. Porque la diferencia que tienen otros países, como tú mencionabas, es que finalmente ellos deciden invertir, tienen la capacidad de inversión. Lo acabamos de ver en Estados Unidos, se aprobó 1.2 millones de millones de dólares para renovación de infraestructura. Entonces, no es barato, pero vale la pena si lo estás viendo como la soberanía eléctrica de nuestro país. Gracias, doctora Artemisa. Y sí, sin duda, ingeniero, porque cuando hablamos de estas circunstancias, por ejemplo, el ejemplo de Texas, pero bueno, cuando hay algún asunto que falla con las empresas privadas, pues inmediatamente tiene que entrar CFE, porque el servicio eléctrico es vital para cualquier ciudad, para cualquier lugar, para cualquier provincia. Entonces, a final de cuentas CFE tiene que estar dando hasta el doble de esfuerzo para tratar de subsanar las fallas de las empresas privadas actualmente. Por eso es importante hablar de esta reforma eléctrica, pensando también, porque muchas veces nos quedamos con que todo está bien y en el mundo no está ocurriendo nada. En Inglaterra, les comento, ustedes lo saben, lo que ha estado pasando con la cuestión de la gasolina y el gasolio en las gasolineras, en donde hay una escasez, precisamente por esta crisis energética. En Francia, no se diga, el gobierno aprobó apresuradamente algunas medidas para limitar al menos en parte los aumentos récord de las facturas de electricidad y gas. Y bueno, España, que es ahorita el referente necesario del que tenemos que hablar y analizar para evitar que lleguemos a estas circunstancias, ingeniero. Sí, afirmativo. Y bueno, realmente complementando lo que dice la doctora Vargas, en México, en esta crisis que se comenta de febrero, la característica es que todos los que son, lo que le llamamos ley de la industria eléctrica, los centrales que se produjeron actualmente la reforma, que son alrededor de 117 centrales, dejaron de generar. ¿Por qué? ¿Porque tenían grandes? No, tenían grandes. Era una realidad que iban a perder y, como ya se ha dicho, pues una industria, una empresa, se crea para generar utilidad. Entonces, esto es lo que va a pasar siempre, en cualquier momento, cuando una empresa es el responsable de algo tan relevante, tan importante, como es la producción de la energía eléctrica para el beneficio, en este caso, de los mexicanos, pero sobre todo para crear el bienestar y una vida digna. Entonces, en este caso, por eso se insiste en que el Estado es el único que tendría interés en crear esas condiciones. Es decir, lo vivimos en el 37 con Nacer Ocárdenas y, bueno, la realidad es que cuando se hace la nacionalización de la industria eléctrica por parte de López Mateos, fue por una presión impresionante por parte de los privados para elevar las tarifas. Había un gran interés y, bueno, insistían al presidente para que esto ocurriera y decidieron nacionalizar la industria. Porque a lo largo de la historia de México, países en el mundo no tienen otro interés y, además, es su razón de ser generar utilidades y entre más sencillo sea esta generación de utilidades, pues mejor todavía. Entonces, en nuestro caso, pues definitivamente es un tema relevante el tocar este punto. Ahora, efectivamente, hay una crisis mundial del sector energético, tanto de la parte de la operación de los países a partir del petróleo o de las gasolinas, como en sí de la producción de energía eléctrica. Hace un momento comentaba que el mundo le dio una responsabilidad, asumió una responsabilidad muy acelerada en integrar las energías renovables a sus diferentes sistemas y hoy estamos teniendo consecuencias. Indiscutiblemente la energía renovable es el futuro del mundo. Si no tenemos otra, si el depósito se va a terminar en mayor o menor medida, dependiendo de los países que cuentan con ello. Y no tenemos otra opción más que la energía renovable, pero una energía renovable con avanzados temas, avanzados aspectos del almacenamiento de energía. Entonces, mientras obtengamos esto, pues definitivamente tendrá que ser una transición paulatina, sistemática, a lo largo del tiempo, para efectivamente llevar hasta el año 2050 lo que se pretende, para que haya una presencia mínima o totalmente eliminada de lo que son los combustibles fósiles. Entonces, es un tema mundial, es un tema que todos tendremos que tocar en este sentido, y pues desafortunadamente ya lo estamos viviendo con el cambio climático y con los diferentes efectos de este cambio climático. Muy bien, gracias, ingeniero Mario Morales Bielmas. Él es director general de intermediación de contratos legados y coordinador de planeación estratégica de la Comisión Federal de Electricidad. También estamos platicando esta tarde con la doctora Rocío Vargas Suárez, doctora en Ingeniería en Energía, adscrita al Centro de Investigación sobre América del Norte de la UNAM, y con la doctora Artemisa Montes, ella es especialista en Economía de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Estamos hablando acerca de la reforma eléctrica, la propuesta de reforma eléctrica que presentó el Ejecutivo, y ahorita estamos enfocándonos en lo que está ocurriendo en el mundo, que también es preocupante por lo que ya han estado platicando. Si les parece, vamos a escuchar, denos unos minutos y escuchemos el reportaje de nuestro compañero Reinaldo Cerecero, quien ahonda más en este tema, y regresamos con sus comentarios. Tenemos las vías listas para recibir todos sus comentarios, sus preguntas, ya tenemos algunas aquí en el WhatsApp, 5512-332915, las redes sociales de Radio Educación que usted ya conoce, en Facebook, en YouTube, en Twitter, al igual que especiales Pulso y Pulso Radio Educación. En España, debaten cómo resolver la crisis sin precedente por las tarifas eléctricas más altas de la historia. El sistema eléctrico español se basa en un modelo que ha multiplicado por cuatro las tarifas eléctricas, donde un encumbrado político ha pasado de un cargo público al consejo de una empresa generadora. La tarifa de la electricidad en España bate récords cada semana, golpeando a millones de hogares. De un precio de 7 euros por megavatio, se elevó a un precio máximo histórico, con una cotización de 111 euros. Por eso, el repunte de lo que se paga por la luz en España se ha convertido en una cuestión explosiva políticamente. Y a diferencia de otras controversias, la asignación de culpa se difumina. Unos señalan al gobierno que decidió rebajar la fiscalidad de la energía. Otros acusan a las compañías eléctricas, como Irberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EOM y EDP, de multiplicar sus ingresos a costa del bolsillo de los ciudadanos. Y el resto apunta a la propia dinámica del mercado, con el precio del gas disparado y los derechos de emisión de dióxido de carbono encareciéndose. Así lo explica el periodista y activista Rubén Sánchez. El factor que encarece el precio de la energía es sencillamente que no las pagamos todas a su importe, que las pagamos al precio de la más cara que logra entrar en la puja diaria. Y eso lo marca Bruselas. Y no es precisamente una política progresista, es una política neoliberal la de la Comisión Europea desde hace décadas que favorece al sector y sobre todo favorece a las grandes empresas del sector eléctrico. Randy González, es vocal del Consejo Rector de la Cooperativa La Corriente, mencionó la continuidad de los beneficios económicos para las cinco grandes compañías eléctricas de España. En España la producción la controlan cinco grandes empresas. Esas empresas juegan con la producción de tal forma de que nunca terminan de cubrir la demanda con las energías más baratas. Ellas invierten en energías baratas, por ejemplo, las renovables, la solar, la hidráulica, pero siempre, pero se cuidan de que la demanda se cubra con energías caras. También hay que sumar a los factores que encarecen la electricidad española el concepto de las llamadas puertas giratorias. Expresidentes de gobierno como Felipe González o José María Aznar, bajo cuyos mandatos se impulsaron importantes reformas y privatizaciones en el sector eléctrico, acabaron sentados en los consejos de administración de dos de las principales empresas del sector. No son la excepción, varios exministros y exaltos cargos también ocupan puestos altamente remunerados en esas empresas. Varias de las empresas públicas latinoamericanas del sector energético que fueron vendidas a emporios privados españoles, sobre todo en la década de 1990, terminaron emprendiendo el camino inverso dos décadas después debido a la insatisfacción sobre su desempeño. Fue el caso de la expropiación de la filial de Repsol y EPF en Argentina en 2012, de red eléctrica en Bolivia en 2014 o de gas natural fenosa en un país tampoco sospechoso de estatismo y prácticas antineoliberales. como Colombia en 2016. También en Chile se están exhibiendo altos precios de energía eléctrica debido a una escasez en la capacidad de generación bajo energías competitivas, situación arrastrada desde la crisis del gas argentino y más adelante consolidada por una hidrología seca y altas dificultades de nuevos proyectos para conseguir aprobación por parte de la ciudadanía. Actualmente en Chile existe una preocupación de cómo integrar energías renovables en la matriz eléctrica. Las principales razones apuntan a bajar los costos marginales con energías competitivas y aprovechar los recursos energéticos del país entregando una mayor autonomía. Para Radio Educación Reinaldo Cerecero Nuestro número de WhatsApp 5512332915 para recibir todos sus mensajes también las redes sociales de Radio Educación Facebook, Twitter y YouTube nos dice María del Carmen Vargas que es una mujer mayor de edad que está por cumplir 68 años y que cambió su domicilio a Metepec y desde que llegó a ese lugar ha visto la corrupción generada entre quienes instalan y consumen la energía eléctrica y dice a través de mi instalación los vecinos que rodean el predio de mi domicilio constantemente hacen ruido alrededor de la casa y entre sus bardas y las de domicilio el display constantemente me indica alarma con un foco rojo dice ¿quién podría defenderme si cuando me presenté a las oficinas de la CFE en Toluca a pedir una investigación me dijeron que si la ordenaban podrían venir los buenos y todo se arreglaría dice María del Carmen Vargas Jiménez gracias también nos envía un saludo y nos dice la propuesta por el parte del Poder Ejecutivo es para recuperar la soberanía energética los mexicanos tenemos la obligación de exigir a todos los diputados y senadores la aprobación y si requerimos información con datos duros sobre el particular es recomendable ver los videos de YouTube del doctor Ángel Valderas Puga nos dice Raúl Dinorín Nava y Darío nos dice que hay algo por el centro que porque no hay señal telefónica muchas gracias Darío por estos reportes y bueno rápidamente doctora Rocío el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en algún momento de la presentación de esta reforma eléctrica que es con miras al futuro que obviamente sí tendría algunas repercusiones ahorita pero es para evitar lo que puede ocurrir es decir de lo que hemos estado hablando la crisis energética mundial nada más unos datos los precios de la gasolina en Estados Unidos han aumentado más del 50% durante este año los precios del gas natural en Europa se han disparado de manera asombrosa casi 500% durante el mismo periodo y en Asia ya nos reportan que las compañías eléctricas están comprando gas natural licuado a precios récord para intentar garantizar el suministro ¿qué nos garantiza esta reforma eléctrica doctora? podríamos pensar que esto evitaría llegar a estos casos que están viviendo en el mundo sí porque esta reforma justamente lo que propone es elevar la transición energética a rango constitucional es decir hacer una política de estado para la transición energética y esto quiere decir ir diametralmente en contra del manejo del mercado del juego de la oferta y la demanda de la mano invisible de Adam Smith que por magia verdad va a arreglar todo y en realidad es planificar digamos un futuro para una transición suave parte del problema que se está viviendo con la crisis energética es justamente parte de este problema de falta de planificación tiene que ver con elementos digamos que pues elevaron la demanda después del COVID y entonces pues al no haber mayor daño estructural una vez que se desconfinó prácticamente el mundo se elevó muchísimo la demanda y esto es parte del problema pero la otra parte del problema que ya lo señalaba el ingeniero Mario tiene que ver digamos con una transición no planificada ¿sí? es decir una transición que pretendió ser muy rápida hacia las energías intermitentes no digo renovables porque las renovables son muchas más pero hacia la transición de intermitentes con digamos desplazamiento de capacidad de energía nuclear con desplazamiento de las carboeléctricas y ante un problema ya de recursos por ejemplo en el caso del Reino Unido que tiene problemas en el Mar del Norte para su producción de gas y gas natural al igual que los Países Bajos ¿no? entonces Europa es el caso típico de un continente que no tiene recursos fósiles que tiene que importarlos prácticamente en un 90% o más en el caso del petróleo del Medio Oriente en el caso del gas pues viene de Rusia viene de Argelia viene de los Estados Unidos entonces dependen de todas estas formas de energía pero en esto la cereza del pastel justamente fue una aniquilación de la capacidad de producción una expectativa muy grande por ejemplo en las energías intermitentes en el caso del Reino Unido de que los aerogeneradores iban a pues tener una importancia digamos fundamental en el aumento de la oferta de generación y no hubo viento entonces así de ese tamaño ¿verdad? está la concepción pero aquí hay una cosa fundamental que es digamos la concepción de que el mercado va a arreglar en automático las cosas yo creo que la experiencia justamente que se puede sacar de estos momentos es que el mercado no tiene visión el criterio de la ganancia máxima no es suficiente para garantizar una seguridad energética actual y futura y el problema es que en muchos casos como usted nos señalaba por ejemplo en el caso me parece que de Chile mencionó de que se pretende seguir usando por ejemplo el mito de los costos variables justamente para como referente ¿verdad? para determinar las tarifas pues sigue siendo digamos el criterio neoliberal ¿no? sin considerar los costos totales ¿no? seguimos en muchos países pues teniendo las recetas de todos estos organismos internacionales que por años pues han incidido justamente en la modificación de legislaciones en la modificación de constituciones justamente para encaminarnos a este régimen neoliberal pues como el fondo monetario el banco mundial la OSB entonces los mecanismos justamente de cabildeo pues son algo que ha operado en muchos países en España como usted nos mencionó operan pero en México ha sido también el mecanismo para justamente modificar regímenes de propiedad para modificar el la las características o hacer de una empresa pública una empresa con características de un corporativo privado ese es el mecanismo justamente que se ha utilizado y pues vemos que en muchos casos no nos hemos dado cuenta hacia dónde nos ha llevado ¿no? Entonces el punto aquí con esto quisiera terminar digamos se trata de dos modelos fundamentales ¿no? sobre los que habría que reflexionar el modelo de mercado el modelo de gobernanza corporativa frente a lo que es una empresa pública y la reforma energética corresponde al modelo de una empresa pública Gracias doctora Rocío Vargas Suárez nos escribe Pedro Jauregui y nos dice es un gran engaño tanto la propuesta del gobierno como la de los privados dice el gobierno promete siempre mantener el costo de los ciudadanos por debajo de la inflación pero la inflación siempre está por las lumbres lo que significa que siempre pagaremos los altos costos y los privados nunca nos van a dar precios bajos ya que ellos ven el lucro excesivo que opina doctora Artemisa habrá costos bajos o corremos el riesgo de llegar a casos como España u otros países en donde se ha ido por los cielos los precios Sí, bueno el caso de España habría que analizarlo un poco más porque no tiene solo que ver con el componente de su mercado eléctrico tiene que ver también con el tema de los precios en varios países de la Unión Europea tiene que ver también con el euro como moneda única pero bueno este es otro programa que podemos después platicar pero sí el tema del mercado el debate entre el mercado y el Estado es pues un debate que ya se ha dado y finalmente lo que es importante es la provisión del servicio entonces lo que nosotros podemos ver es el modelo de mercado por lo regular no funciona en la realidad porque los modelos de mercado están pensados en mercados de competencia perfecta donde tenemos una gran cantidad de productores y de consumidores cuando en la realidad lo que vemos es que pues estos mercados son mercados concentrados con muy pocas empresas entonces por eso no funciona como en ese sentido y como bien señalaba la doctora Rocia al principio pues los monopolios por su propia naturaleza siempre van a tener que elegir entre mayor cantidad o mayor precio entonces si quieren subir el precio pues tendrán que reducir la cantidad ofrecida y si quieren aumentar la cantidad ofrecida pues tendrán que reducir el precio eso es el problema económico de los mercados de los monopolios entonces nosotros lo que tenemos que pensar y lo que estábamos hablando es precisamente cómo vamos a avanzar hacia mercados de provisión que nos garanticen la provisión de la energía la crisis energética no es nueva hubo una crisis energética en los años 70 que llevó a una serie de modificaciones estructurales por ejemplo incluido el tamaño de los vehículos ustedes recuerdan cómo teníamos el cocodrilo y aquellas grandes lanchas de lámina y toda la renovación del parque vehicular que vino precisamente de las economías industrializadas fue precisamente por la crisis energética de los años 70 entonces por eso cuando hablamos de prevenir o de pensar en esto pues tenemos que pensar en el largo plazo en el corto mediano y largo plazo porque bueno el invierno siempre está a la vuelta como diría la serie el invierno está por llegar y entonces bueno pues ahí hay que garantizar que la gente pueda calentar sus hogares tenemos muchos problemas aquí por ejemplo cada invierno con que las personas siguen calentando sus hogares con estufas de carbón que causan intoxicaciones etcétera entonces cómo vamos a ampliar la provisión para esos hogares que aún no no tienen pues estos beneficios de la modernidad digamos el otro tema es actualmente ya las energías renovables tiene ocupan un tercio de la producción energética o sea no estamos hablando de 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 cosas menores es decir es un mercado crecido y si nosotros nos podemos insertar en este momento podemos estar hablando incluso de una incorporación de tecnología que genere empleos que genere innovación en México como como era el proyecto original del ingeniero Lázaro Cárdenas con Pemex él no lo veía como una empresa de extracción permanente él lo veía como la extracción era el primer paso después era la refinación y después era la petroquímica básica y la petroquímica avanzada y por eso crea el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Politécnico Nacional es decir la energía es un factor revolucionario de la economía es un activador económico entonces podemos tener estas energías pero es en nuestro interés también avanzar hacia las otras avanzar de manera acelerada ser los primeros en llegar tenemos grandes ingenieros en este país incluido el ingeniero Morales que nos acompaña tenemos jóvenes que están y que se van en Estados Unidos tenemos una gran cantidad de mexicanos porque aquí no les hemos abierto los espacios entonces las energías renovables son una gran oportunidad esta reforma tenemos que verla como eso como la oportunidad desde el Estado de abrir el sector energético nuevamente como un factor hipotizador de desarrollo nacional entonces si lo vemos así estamos ante una gran oportunidad y si estamos pensando que el mundo va hacia allá para el 2050 si nosotros llegamos en el 2030 pues llevamos 20 años de ventaja y así es como tenemos que pensar Mario en este sentido ¿qué es lo que podemos esperar con la cuestión de las tarifas? ¿qué es lo que nos pregunta la gente? si realmente podría haber una disminución en las tarifas podría haber un mayor equilibrio en esta cuestión y a manera de conclusión ¿qué nos dice con esta cuestión de los precios que se están viviendo en otros lados? sí bueno pues los precios son muy evidentes realmente sobre todo en el sector doméstico el clamor de los ciudadanos del mundo de muchos países entre ellos estamos España Estados Unidos Sudamérica en Colombia en Chile en Argentina y tiene mucho que ver con el mercado yo insistiría en esa parte de que si es un mercado competitivo donde hay muchos jugadores y muchos consumidores y bueno no hay una alta concentración de pocos que es lo que está ocurriendo en España aparte de lo que se comenta pues hay tres grandes empresas que tienen casi el 60% de la administración del mercado en Ciberdorola Naturi y Endesa y pues casualmente están aquí estos mercados mayoristas que se crean en los 90 perdón no tenían contemplado en el juego de competencias por costos variables exclusivamente en la presencia de las energías renovables donde el costo variable es cero entonces los mercados están totalmente distorsionados porque efectivamente ya una tercera parte de las energías renovables por donde las energías vienen de estas fuentes renovables intermitentes puedo decirles que hoy en México de las 609 centrales de las cuales 158 corresponden a la CPE 217 ya son intermitentes 90 eólicas y 127 fotovoltaicas con más de 15.600 meagües y vamos a llegar a 23.000 meagües de efectividades renovables porque ya existen los permisos autorizados un gran problema que tienen en algunos países es la alta penetración de estas efectividades renovables contra la operación del resto de la propuesta de la reforma energética precisamente lo que busca es modificar esto porque decía ahorita hace un momento que escuchábamos el audio de que en el mercado eléctrico mayorista se paga el precio de la central que margina más caro y si margina 6 pesos que es el costo de una central que produce con diésel y que puede usarla una hora o un par de horas en un día pues ya con eso se le paga 6 pesos a la que ofertó casi cero entonces no se le traslada ese beneficio de energías limpias y baratas que significa las renovables intermitentes como la eólica y la solar al usuario final simplemente se magnifican las utilidades de estas tecnologías y el juego está precisamente en hacer a un lado o a otro tipo pues que son cantidades importantes de recuperación por parte de los inversionistas entonces si modificamos este esquema a un esquema de competencia natural como ocurría anteriormente en el que era el despacho económico que toda una vida se mantuvo en CFE cuando se nace era parte de ella pues la realidad es que lo que vamos a buscar es que en este balance 54 46 46 porque ya están las inversiones se tiene que respetar de alguna manera sobre todo las inversiones legales pero el 54 para mantener esa rectoría que quisiera tener España en participación del Estado para tratar de detener la serie de decisiones y manipulación que tiene el mercado en este momento efectivamente hay un factor como es el gas el tipo de cambio con el euro como es la interacción que existe entre los países pero lo que sí podemos decir es que en la parte de lo que se ocupa en México es que modificar el mercado con un despacho económico con un mérito correspondiente con contratos internos de la CFE de corto plazo para que la CFE mejore y sea más eficiente y a su vez haya una competencia en esta parte de la oferta de los privados para que nos ofrezcan los mejores precios con contratos de largo plazo definitivamente en las primeras fases en los tiempos inmediatos la idea es mantener esas tarifas en precios reales que quiere decir que son la inflación y pues no realmente en México no tenemos inflación para realmente tenemos muchos años absolutamente control idóneo de la inflación entonces es mantenerlo en los próximos años bajo esas condiciones y la tendencia indiscutiblemente lo vemos en los análisis que estamos haciendo es que en un futuro inmediato vaya a reducirse las tarifas eléctricas dadas las características de operación del esquema que tendría México y en particular con la participación de CFE en este 54% para que el Estado a través de la misma CFE mantenga esta tarifología y evite esa manipulación pero al mismo tiempo que CFE Estado a través de CFE sea el responsable de entregarle al usuario final cualquiera que sea de las características que sea este la energía eléctrica entonces hoy les puedo decir que las tarifas se van a mantener lo vemos si no hubiéramos mantenido las tarifas se hubieran seguido continuado incrementándose como lo ocurrió desde el 2013 hasta el 2018 que llegó esta administración pero la idea es que no sea a través de un mecanismo de control en donde alguien tenga que pagar la disminución o la contribución de los precios sino que sea un mercado natural y que el mercado sea tan eficiente que se traduzca un beneficio a los usuarios esa sí es una reducción del Estado muy bien pues muchas gracias ingeniero Mario Morales Bielmas director general de intermediación de contratos legados y coordinador de planeación estratégica de la Comisión Federal de Electricidad gracias por estos minutos para platicar con las audiencias de Radio Educación sobre este tema todavía los siguientes miércoles hasta diciembre vamos a estar platicando acerca de esta reforma de esta propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica gracias ingeniero gracias doctora Artemisa Montes especialista en economía de la facultad de negocios de la Universidad Lazalle muchas gracias por estos minutos al contrario muchas gracias un placer compartir la mesa con el ingeniero Mario Morales y con la doctora Rocío y con tu auditorio hablar sobre este tema tan importante gracias gracias doctora Rocío Vargas Suárez doctora en ingeniería en energía adscrita al centro de investigación sobre América del Norte de la UNAM siempre es un gusto un gusto para mí hasta luego a todos muchas gracias programa especial reforma constitucional en materia eléctrica los pros y contras participamos en los reportajes Reinaldo Cerecero la grabación de Portino Longines controles técnicos aquí en cabina Raúl Núñez redes sociales de Ángeles Hernández producción y musicalización Ángeles Medina la conducción y guión a cargo de Francisco Muñoz muchas gracias nos escuchamos el próximo miércoles recuerde todos los miércoles hasta el primero de diciembre vamos a estar platicando en este día los miércoles a las 16 horas acerca de la reforma eléctrica muchas gracias